Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel, en esta nueva entrega estaremos hablando de los diferentes conceptos pasados, presentes y futuros así que vamos a ponernos manos a la obra. Desde su salida, Star Citizen se financió en gran parte con la venta de naves conceptos, algunas de las cuales con el transcurrir del tiempo han ido viendo la luz del verso, en tanto que otras no corrieron la misma suerte y por diferentes motivos se mantienen en estado conceptual, haciendo que cada ciudadano alrededor del verso espere ansioso su salida. Actualmente tenemos 109 naves volables junto con diferentes vehículos y un total de 162 naves y vehículos, quedando aún por desarrollar un 33% de este total, sin contar por supuesto nuevos conceptos que puedan ir saliendo con el transcurso del tiempo para continuar lógicamente con el financiamiento del proyecto. Los conceptos más antiguos, que aún se mantienen en tal estado, son la Idris M de la constructora Aegis Dynamic, la cual se puso en venta alrededor del año 2012. Mismo estado para la Habanu Merchantman, la Jun-C de la constructora Mix, la gigante minera hablamos de la Orion, de la empresa RSI, la Idris en su versión P, y la tan esperada Carrack, que verá la luz en febrero próximo. Todas ellas, puestas a la venta en el año 2013 y hasta el momento en que este video se realiza, permanecen en estado no volable. Hacia el año 2014, sería otro año, valga la redundancia, de grandes ventas conceptuales, pero también de naves que quedarían solo en ello. tales como la nave dedicada exclusivamente al rol de reparación, hablamos de la Crucible, la gigante Endeavor, la Genesis Starliner, nave dedicada al transporte de pasajeros, el poderoso Javelin, nave estrella en escuadrón 42, la Prowler, otra nave que también, al igual que la Carrack, verá la luz en febrero próximo, y la cual será la primera de las naves que tengamos en el verso de origen Tevarin. Además de esto, tenemos la Kuldast Red y la Kuldast Blue, bueno, estas fueron otros dos conceptos de dicho año, y que aún siguen sin salir de los astilleros de diseño, pero en pocos meses, podremos disfrutar sobre todo de la versión policial, hablamos de la Kuldast Blue. Por último, en dicho año, también se encontraron dos naves tan esperadas como cuestionadas por sus retrasos, y hasta podríamos decir, desaparición. Nos referimos más específicamente a la Redimer y la Constellation Taurus. En el año 2015, la serie Hull, de la más pequeña, o sea, hablamos de la Hull A, al monstruo masivo de transporte, hablamos de la Hull E, fueron las estrellas del mercado. Todas ellas continúan en su estado conceptual y son otras de las naves muy esperadas por todos. En el año 2016, la venta de diferentes conceptos dejaría fuera del verso a la Polaris, una corbeta militar de 155 metros de largo, la cual podríamos ubicar entre las grandes naves capitales y otras de menor tamaño, dedicada al mismo rol. Ya de cara al 2017, nos topamos con el tanque de Aegis Dynamic, hablamos del Nova, junto con la nave de construcción de bases, nos referimos a la Pioneer, también se ubica aquí la Vulture y las motos de Origin, hablamos de las X-1 en todas sus versiones. Todas ellas aún continúan también en estado conceptual. Un año más adentrados en el tiempo, ya en 2018, las naves que se sumaron a dicho estado, fueron las naves de Origin, nos referimos a la 100i 125 y 135, sumado a la Apollo Triage y la versión Medivac de RSI, el portanaves Kraken, la alienígena Santokai, y la recientemente comentada en nuestro canal, hablamos de la Vulcan. Además debemos mencionar a 4 naves, pertenecientes a la constructora Crusader Industries, hablamos de la Mercury Star Runner, junto a las 3 versiones de la Hércules, o sea la C2, A2 y M2. Llegando al año 2019, que acabamos de dejar atrás, bueno, podemos explayarnos un poco más en el tema. Aquí salieron a la venta 8 nuevos conceptos, de los cuales 3 ya disfrutan los aires del verso. Ellos son la Mole de la constructora Argo, el Balista y la Mantis de la constructora RSI. En tanto que el largo SRB, la Corsair de Drake Interplanetary, las motos Rangers en todas sus versiones, la colocadora de minas Nautilus y también la Ares en todas sus variantes, quedaron en solo conceptos hasta el día de hoy. Pero también en dicho año, hemos visto una nueva variante del portanaves Kraken, que cederá a lugares de sus hangares, para colocar allí diferentes tipos de tiendas. También obtuvimos nuevos vehículos o naves, listos para ser disfrutados, tales como el Ursa Fortuna, aquel vehículo que vio la luz para la celebración de San Patricio, el Super Hornet en su versión Heartseeker, la Anvil Pisces e incluso el P-72 Arquimides. También misma suerte, vería la imponente 890 Jump y las diferentes versiones de la Reliant, con excepción de la Core, la cual ya teníamos dentro del verso. A esto debemos sumarle la Banu Defender y las nuevas versiones de la serie Vanguard, como son la Sentinel y la Harbinger. Por último, en este mismo año que se nos acaba de ir, obtuvimos un rework de la serie 300 de Origin, como también del Vanguard Warden y la P-52 Merlin, esa nave Snoop o Parásito, que posee la Constellation Aquila. Sin dudas, el último año ha sido bastante productivo, para el desarrollo en cuanto a creación de nuevos conceptos, como así también la entrega de nuevas naves a todos aquellos Bakers, que de una u otra manera, las esperaban con ansias. Deberíamos haber obtenido este último año, y ya que estamos hablando del mismo, la Anvil Carrack, al igual que la Prowler, pero ambas por diferentes tipos de retrasos, han sido pospuestas para febrero próximo, como comentamos anteriormente. A futuro, ya sea a medio o largo plazo, podríamos esperar nuevos conceptos con los cuales, se podrían incluir una nave mediana dedicada al salvage, mismo tamaño para algo que se encuentre entre una Vulcan y una Starfarer, dedicándose al repostaje de combustible, quizás podríamos ver, no tan lejos en el tiempo, esa hermosa nave de reparación como lo es la Crucible, que también nombramos anteriormente, y claro que no me olvido de la Banu Merchantman, una de las naves que es muy esperada por gran parte de la comunidad. Conforme el tiempo avance, y Escuadrón 42 vaya cumpliendo sus metas, veremos más naves dentro del verso seguramente, pero de momento, y como siempre suelo recomendarles, les digo que disfruten lo que tenemos a hoy día, porque quizás a veces se suele tener una pequeña nave en estado volable, y otra como podría ser una Hull-E, que se encuentra en estado conceptual, perdiéndose de esta manera con ello, el poder disfrutar de naves que a día de hoy se encuentran en un estado óptimo, y pueden darte seguramente una gran jugabilidad y horas de diversión alrededor del verso, veremos que nos depara el futuro próximo, pero mientras tanto los voy a invitar a que se sumen a mi Discord, que van a encontrar aquí en la descripción de este nuevo vídeo, Discord dedicado exclusivamente a Star Citizen, y ya saben como les digo siempre, si este vídeo les ha servido, gustado e informado, bueno pueden dejarnos un like, como así también pueden dejarnos sus comentarios, ya saben que siempre son muy bienvenidos y son grandes aportes para el canal, pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter, así que sin robarles más tiempo, nos vamos, no sin antes desearles una gran vida a todos, y como decimos siempre, ya saben, si salen al verso, vuelen seguros, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!